Música Ahí saca Claudio Música Mmm Uh, sigue para abajo, primer plano. Sincronización Andrea Oroz Bueno, como andan, un día más en el parque, 3 de enero, bueno y volvimos, arrancando un nuevo año, espero que hayan tenido todos muy buen año, les deseo lo mejor del mundo a todos, sinceramente, de corazón, que tengan un buen comienzo de año, a pesar de todo lo que estamos pasando, hay que seguir adelante. Y bueno, acá estamos con un día más de detección en el parque, les comento, un calor terrible, gracias a Dios se nubló, y bueno, estamos aprovechando un poco la tarde, cuidándonos, obviamente con barbijo, alcohol en gel y demás, como se debe. Estamos frente al hipódromo y vamos a ver que sale. Nos vemos en la primera señal. Ahí que saca a Claudio. ¡Uah! ¡Está madura la seca! ¡La tierra seca! ¡Está seca, seca! ¡Uh! ¡Se va para abajo! ¡Sí! ¡Señal de hierro! ¡No! ¿Ahora se alía algún anillo de oro? ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Im! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Uh! Sí, pero abajo. Primer plano. El arquitecto. ¡Naa! ¡Naaaa! ¡No, no sé si hierro! ¿Cuánto te dio? No, me dio como una pull tap No creo, pull tap están abajo Bueno, arrancamos Tenían el 30 Acá está, otra pull tap Vamos a ver por acá, por el pino este Me gusta Otra señal de 30 33, debe ser pull tap seguro Tercer pull tap Acá está, pull tap dorada Vamos, pull tap de oro Bueno, miren Acá tuve una señal de 77 Vamos a ver que es 77 Y lo más probable es que esta también sea una tapita Bueno, esto es No sé qué es, la verdad que Pieza rara Aluminio parece Miren la antigüedad que tiene esta estructura Miren Hicieron como Una estructura entre ramas Porla y el árbol en el medio Miren ¡Se quedan! ¡Vamos ya! ¡Se quedan! ¡Se quedan! ¡Se quedan! ¡Se quedan! ¡Se quedan! ¡Se quedan! Está laguito Le vamos a dar por todo este sector A ver que sale Acá está ¡Miren cuántos centavillos! ¡Espectacular! 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 Bueno, ahí está Claudio Vinimos para esta zona Donde está el laguito Como les dije antes Miren lo que acaba Salí acá No se nota bien Vamos a investigar Puede ser una de 100 pesos Del 78 Me parece media rara Pero hay que investigarla bien Hermosa moneda Vamos a ver Una moneda ¿Qué será? Está recarcomida No, está hasta que leen la limpia Pero vas a ver que Me parece de San Martín Me parece así, ¿no? Ajá 22 26 33 46 Bueno Vamos a seguir Después la vamos a limpiar Ah, no Me comprometo Ah, miren Una llave pequeña Tiene la parte de atrás Una llave ¿También? Tiene la parte de atrás Pensé que era... Miren Bueno, venimos a este sector Un ratito Y vamos a ir haciendo A ver Ah, mirá Bueno Llave, llave Dijo Claudio Lavi Bueno, una señal De 50 51 Esta, la plaga Diez centavos ¿Qué es lo que busca? Eh, buscamos toda clase de metales ¿Pero qué? Busca radiación No, no Buscamos hormigas Almejas Ah, ostras también Sí, también ostras Aparecen de un mundo Mirá vos Interesante ¿Viste? Contaminación también Sí, sí Sacamos todo lo que mugre Aluminio, bronce Plomo No sé Busca, compra, metales ¿Qué es tectametal eso? ¿Este tectametal? ¿Vidrio también? Vidrio, plástico Ah, impresionante Ah, impresionante Bueno, hemos finalizado el día de hoy Eh La verdad que nos tiró para traer calor Muchísimo calor Imposible estar detectando Tengo un ratito Pero bueno Le paso a mostrar lo que salió hoy Nada, poco y nada Pero Algo de algo Bueno Mugre como siempre Una argolla de metal Un caño de bronce Eh Moneda de 10 centavos Una moneda Si no me equivoco Es del 78 De 100 pesos Está destruida Un pedazo de llave Una llave entera Una ficha ¿Cómo es una llave entera? Llave de 25 centavos Moneda de 25 centavos De un peso Y nada Y Claudio sacó Si no me equivoco Un anillo de oro Pero bueno Le tiene que hacer la prueba de ácido La verdad que viene bien Con el Los hallazgos A ver lo tenéis Miren Increíble Increíble Este pie La verdad que Viene bastante Bien Con la detección Está contratado ¿Eh? Está contratado Está contratado ya Así que bueno Lo vamos a pedir con esta imagen La alianza Supuesta de oro En el parque Independencia Ahí está Miren Una belleza Miren 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 Gracias por ver el video.